¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra primera entrevista del Congreso GeoWeek, segunda edición de Fundaciones Profundas y Geotecnia Aplicada a la Minería. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Walter Paniagua, es ingeniero civil, regresó a la Universidad Iberoamericana con Maestría de Ingeniería y Mecánica de Suelos por la UNAM y estudios de doctorado de la misma especialidad. Actualmente está ejerciendo el cargo de director de la empresa Pilotec y el ingeniero Paniagua ha publicado más de 30 artículos técnicos en simposios y congresos nacionales e internacionales y es coautor de cinco libros. Bienvenido ingeniero Paniagua, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está ingeniero Paniagua? Muy bien, muchas gracias. Como primera pregunta, a muchos de nosotros nos interesa realmente conocer cómo es que o por qué es que a estos grandes ingenieros, tales como usted, se les ocurrió o eligieron estudiar la carrera de ingeniería civil. Esto para motivar quizá a alguno de los chicos que están por treinar el colegio o que están con dudas de la carrera que están llevando, incluso que ya están estudiando ingeniería civil y que no saben muy bien por qué. Nos gustaría conocer un poco sobre su historia. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi historia a lo mejor es como la de muchos de los ingenieros que están estudiando ahora y resulta que mi padre es ingeniero civil. Entonces, pues un poco desde pequeño, pues me lo acompañaba yo a los proyectos, veíamos ahí las máquinas, las excavaciones y pues es emocionante ver eso, ¿no? Sin embargo, cuando estaba yo concluyendo mis estudios de bachillerato, yo quería ser físico, físico-teórico. Entonces, tuve una charla con uno de mis profesores. Bueno, después fue mi profesor, pero era amigo de mi padre y me empezó a explicar realmente qué era lo que yo podía esperar de la carrera de físico y qué otra cosa me gustaba. Entonces, cuando está uno así joven, 17 años, 18, lo que uno se imagina, lo que yo decía, y decimos muchos, es que me gustan mucho las matemáticas y me siguen gustando. A la fecha, me gustan los acertijos matemáticos, me gusta la parte de la física, etcétera. Pero me gusta también la parte práctica. Me gusta poner en las obras, en este caso, en la práctica, los conocimientos o las habilidades matemáticas y de física que tengo. Entonces, le di un voto de confianza al ingeniero Juan Jacobo Schmitter al respecto y me decidí por la carrera de ingeniería civil. Después, cuando terminé la carrera, yo estaba muy inclinado por la área de estructuras. Mis maestros de estructuras eran muy buenos, me tenían muy motivado y mis maestros de geotecnia, pues no eran tan buenos y no estaba tan activado. Entonces, otra vez me reuní con el ingeniero Schmitter y me dijo, ¿por qué no trabajas un par de años antes de que te decidas a qué rama de la ingeniería civil te quieres dedicar? Yo ya tenía trabajando desde el segundo o tercer semestre. Entonces, para cuando tuve esa charla, llevaba ya algo así como tres años y medio trabajando, básicamente como residente de obra, como auxiliar de ingeniero, en obras de ingeniería geotécnica, íncado de pilotes, perforación de pilas coladas en el lugar y algunas otras obras de ese tipo. Había tenido la oportunidad también de trabajar en otras obras, pero no específicamente de geotecnia, como algunas urbanizaciones y hasta trabajos de pintura y de impermeabilización, que ya me di cuenta que no me gustaban. Entonces, le hice caso otra vez y pues la realidad me dio una lección más dura. En un proyecto donde yo, según había calculado algo muy bien, pues un ingeniero que era mi supervisor, pues me demostró que yo había hecho las cosas bastante mal y con eso me convencí que tenía que seguir estudiando. Entonces, después de eso, pues concluí los proyectos que tenía en curso y me concentré en estudiar primero la maestría y me gustó tanto que continúe con los créditos de doctorado. Esa fue la historia. Ah, entonces, este, encontró su camino en la geotecnia específicamente un poco más adelante. Sí, no fue de inmediato. Este, y aparte, esto lo hemos discutido muchas personas que nos dedicamos a la docencia. Creo que la manera de enseñar geotecnia en las universidades es muy aburrida. Si ustedes llevan la primera materia de mecánica de suelos, no sé cómo se llame en Perú o en Colombia, pero en México se llama mecánica de suelos 1 o propiedades de los suelos. Y entonces le salen a uno con el diagrama ese de aire, agua, suelo y luego las relaciones gravimétricas y volumétricas. Todo eso es aburridísimo. En cambio, si lo llevaran a uno, ya sea al laboratorio o a un proyecto donde tiene una manera de acercarse al suelo, tocarlo, sentirlo, vean, esta es la arena, vean cómo se comporta diferente de la arcilla, etcétera, creo que podríamos motivar mucho más a los jóvenes estudiantes. Es un concepto muy interesante, muy, 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 muy interesante. Algo que quizá deberíamos aplicar no solo en México, sino también acá en Perú. Opinión personal también. De toda su experiencia, siendo parte del Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ¿cuál ha sido el proyecto más complicado al cual se ha enfrentado? ¿El que le dio más vueltas en su cabeza o se le presentó la mayor cantidad de problemas o dudas? Bueno, ha habido varios. En cuanto a hacer peritajes, los peritajes son la opinión de un ingeniero experto respecto de un problema. Muchas veces está uno metido en un problema judicial, es decir, que una persona o una empresa demanda a la otra, entonces hay un pleito y piden que un experto dictamine respecto a la situación. Quiero recordar uno en particular. En el norte de la Ciudad de México, con un suelo con espesor así importante, alrededor de 50 o 60 metros de arcilla muy blanda, se construyeron 100 edificios. Esos edificios son relativamente bajos, de cinco niveles. El tope de los cinco niveles es para evitarse el elevador. En el reglamento piden que si hay más de seis niveles, hay que instalar un elevador. Todos estos edificios son de interés medio o bajo, es decir, para personas de bajos recursos, y se construyeron con base en una loza de cimentación. Si ustedes analizan un edificio aislado con la loza, no pasa nada, el edificio se comporta, pero estas son baterías de edificios que están uno enseguida de otro, como son estas unidades habitacionales que seguramente también hay en Perú. Y entonces las losas, al estar muy cerca, se traslapan los bulbos de esfuerzos y los edificios empezaron a inclinarse uno hacia el otro, inclusive antes de que se terminara la construcción. Entonces el propietario no le quería pagar al constructor, ¿verdad? Porque decía que los edificios estaban mal hechos. Entonces el constructor me contrató para que hiciera un peritaje y no encontrábamos la solución que fuera aceptable con el costo del edificio. Habíamos entendido cuál era el problema, que era la superposición de los bulbos de esfuerzo, pero no sabíamos cómo resolverlo. Pues acabaron demoliendo algunos de los edificios. No hubo manera de rescatarlos con la inclinación que tuvo. Y eran muchos, eran 100 edificios en esa unidad habitacional. Ese es uno de los problemas que no sabíamos cómo resolverlo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue o cuál usted opinaría que fue el que más le haya gustado? Ay, pues el que más me ha gustado probablemente ha sido un túnel, bueno, es un túnel, es un paso inferior vehicular que se construyó en la ciudad de Puebla, que está al oriente de la Ciudad de México, como a unos 200 kilómetros. Allí tiene una pequeña costra de suelos aluviales, después tiene arcillas, producto de aguas termales, y finalmente roca travertino, que está en producto de las aguas termales. Entonces se trató de construir un paso inferior, se construyó con muros pantalla a los lados, y tiene en la parte exterior, vía dos, cuatro carriles de vialidad y en medio el metro. Y en la parte superior, arriba de las vialidades, también tiene vialidades superiores. Entonces la idea era formar parte de una línea de metro en la ciudad, ahora no funciona como metro como tal, pero sí como algo así, como metrobús, creo que también ustedes tienen algo así parecido allá, y la vialidad funciona normal, eso no tiene problema. Entonces toda la pantalla se hizo con muros prefabricados, y a mí me encargaron de diseñar toda la parte de la contención de los muros, y luego construirlo. O sea, las dos cosas, diseñarlo y construirlo. Y bueno, ya que estaba en esas, me encargaron también ser el asesor geotécnico de toda la obra, incluyendo las excavaciones. Pasamos muy cerca de varias edificaciones de casas, no sé, estaba el espacio de la mitad de la banqueta solamente respecto a la excavación. Pasamos a un centro comercial de una gasolinera, abajo de varias vialidades importantes. Entonces la mitad del pelo que perdí fue en ese proyecto. Me dio muchas satisfacciones porque el proyecto, bueno, fue exitoso, y 10 años después lo extendieron, y también participamos en la extensión de ese proyecto. ¡Wow! Sí, sí, las deformaciones han debido ser un dolor de cabeza en ese proyecto. Más bien, buscar que no hubiera deformaciones. Claro, sí, por supuesto, sí. Es correcto. Ingeniero Paniaba, ¿cuál ha sido, o cuál considera usted que ha sido la experiencia profesional que le ha ayudado a tener un mejor desempeño a futuro o en toda su carrera? Bueno, voy a dividirlo en dos partes. Una parte de mi experiencia profesional fue durante mis estudios de posgrado. Tuve la fortuna de tener algunos profesores que me enseñaron cosas, pues, muy importantes y que no están en los libros. Voy a poner un ejemplo. Estaba con uno de mis profesores ya en la práctica profesional. Fui su asistente y fuimos a visitar una carretera que tenía taludes que estaban cayéndose. Entonces, me dice, ¿qué ángulo crees que tenga ese talud? Yo lo vi, dije, pues, debe tener como 45 grados. Dice, no, un talud de más de 30 grados es muy difícil que las personas puedan subirlo caminando. Entonces, vuelve a pensar y vuelve a ver y mira, toma estas medidas para que puedas calcular el ángulo. Entonces, ese tipo de enseñanzas que le dan a uno en el campo son muy interesantes. Otro de mis profesores fue muy famoso porque fue alumno del profesor Terzaghi. Entonces, yo tuve una muy buena relación con ese profesor, muy cercana, pues, prácticamente hasta que falleció. Tuve, pues, no sé si la fortuna o desfortuna de que cuando ese señor falleció, yo era presidente de la Sociedad de Ingeniería Geotécnica en México y me encargué de hacerle un homenaje. Y bueno, vienen personas de muchas partes del mundo a ese homenaje. Bueno, este señor también me enseñó muchas cosas. La primera, que fue lo primero que le pregunté cuando era estudiante de licenciatura, es qué tenía uno que hacer para ser mejor ingeniero. Me dijo, bueno, pues, ponerse a estudiar. Y esta es una cosa que sí les quiero comentar a los jóvenes que puedan estar escuchando la entrevista. Si ustedes ven otras profesiones, por ejemplo, un dentista, los dentistas se están capacitando continuamente cada año. Van a los congresos, los visitan los probadores de los nuevos materiales o los nuevos aparatos o las nuevas tecnologías para poder identificar lo que necesitan para su trabajo. Y lo mismo en otras profesiones. Los médicos es lo más común, ¿no? Pero también los contadores, los abogados, etcétera. Y los ingenieros civiles muchas veces nos sentamos con que yo ya terminé de estudiar, así es que ya no quiero estudiar nada más. Por ahí, si alguien nos cuenta algo algún día de que hay un nuevo concreto, un nuevo aditivo, una cosa así, pues medio nos enteramos. No puede ser. Necesitamos seguir estudiando todo el tiempo durante nuestra carrera profesional. Ya sea asistiendo a congresos, viendo a cursos. Estos cursos virtuales ayudan muchísimo porque es más fácil tomarlos desde casa o si están grabados podemos tomar después de las horas de trabajo. Pero necesitamos seguir estudiando. Esa es una de las principales enseñanzas que me dio este profesor. Este profesor murió a los 95 años y perdió la vista como a los 92. Y toda su vida estuvo estudiando. Recibía revistas especializadas, compraba libros y seguía estudiando. Claro que conforme pasó el tiempo, pues se le iba dificultando más, ¿no? Obviamente, pero hacía el esfuerzo para seguir estudiando. Y eso creo que es muy importante, es un mensaje pues para tanto los estudiantes de ingeniería civil como para los ingenieros geotécnicos ya en su profesión. Como pregunta así, pequeñísima, ¿cuál era el nombre de este ingeniero? El doctor Leonardo Severt. Pues, ingeniero, considerando, le voy a poner un poco en contexto, considerando el caso peruano que nosotros todavía diseñamos cimentaciones en base a teorías muy antiguas, como por ejemplo la capacidad portante por Meyerhoff, basamos muchos diseños en base solamente a resultados del número de golpes SPT. ¿Cómo siente que se está desarrollando la geotecnia actualmente ahora en su país, en México? Y si es un caso quizás similar al peruano o presenta algún otro tipo de falencias o qué le gustaría mejorar. El asunto del SPT no nada más es peruano ni mexicano, está en todo el mundo. Y es una plaga porque el SPT, si bien es una herramienta útil para caracterizar el suelo, nos da la ventaja que obtenemos una muestra que podemos clasificar, determinar el contenido natural de agua, análisis granulométrico, límites de consistencia. Eso está muy bien. Lo que no podemos es obtener parámetros mecánicos confiables del SPT para poder diseñar la capacidad de carga y las deformaciones de una estructura. Ahí es donde el SPT ya no nos está fallando. De Europa nos han exportado hacia el resto del mundo una serie de pruebas de campo, que es hacia donde creo que se dirige todo el mundo. Y en México empezamos también en ese sentido. ¿A qué pruebas me refiero? Concretamente al cone eléctrico, en el que se mide la resistencia por punto y la resistencia por fricción, al presión metro-menar, donde se mide o se determina al final del día la presión límite y el módulo-menar, con lo cual podemos en ambos casos tener metodologías que directamente nos arrojan capacidades de carga para cimientos profundos, por ejemplo, y deformabilidades para esos elementos. Lo que no debemos hacer es tomar los parámetros de cono y de presiómetro, pasarlos a un modelo de morculón, por ejemplo, para obtener un C1-Fi a través de correlaciones y luego con eso regresarlo de Meyerhoff. Eso es lo que no hay que hacer. Si no hay que pasar directamente del método presiométrico o del cono eléctrico a lo que estoy comentando. Y hay otros elementos más. El dilatómetro de Marquetti, la sonda suspendida para sondeos geofísicos, etc. A donde vamos en el futuro es hacer pruebas de CAMP como complemento de los sondeos donde se extraen muestras. Yo no digo que eso no sirve. Al principio lo comenté. Sí sirve y mucho, pero necesitamos obtener parámetros mecánicos a través de otro tipo de métodos. Porque con el CPT lo único que vamos a tener es N mayor de 50, N mayor de 50. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces alguien dice, de acuerdo a mi experiencia, eso debe tener un ángulo de fricción de 45 grados o de 44 o de 40 o de 41. No hay un método racional para poder determinar eso adecuadamente. En cambio, si lo medimos directamente con un presiómetro, trátese de un suelo aluvial, una roca blanda, un conglomerado, un suelo residual, etc. Donde no podemos sacar muestras, creo que ese es el futuro de la geotecnia. Muy importante eso último que dijo, porque acá en Lima, no sé si conozca el suelo que tenemos acá, pero es completamente granular y grave y la gente ya asume muchas cosas a través de resultados del CPT. Ingeniero, ¿qué es lo que más disfruta de ser ingeniero geotécnico y qué aportes personales le ha brindado? ¿Qué disfruto de ser ingeniero geotécnico? En mi trabajo he tenido la oportunidad de combinar la parte de diseño, a lo cual le dedico probablemente entre el 5 y el 10% de mi vida profesional y el 80% probablemente sea a las actividades de construcción. Yo dirijo una empresa constructora geotécnica. ¿Qué hacemos en esa empresa? Pues hincamos pilotes, construimos pilas coladas en el lugar, anclajes, micropilotes, inyecciones, pruebas de carga estática, pruebas de integridad, etc. Entonces, el tener un conocimiento sólido teórico me ha permitido desarrollarme, yo pienso, mucho mejor en la práctica de la construcción. El resto del tiempo, ya no me acuerdo qué dije, pero el resto del tiempo, lo dedico a actividades como las que estamos ahora. Doy clase en la universidad, en especialidad en geotecnia, en la materia de procedimientos constructivos, escribo algún artículo 1 o 2 al año para los congresos internacionales o nacionales. Ya cuando se junta mucha información, pues animo a mis amigos y entre todos escribimos un libro, ya llevamos varios. Entonces, ese es el tipo de actividad que me da mucha satisfacción. Complementar, por un lado, la parte teórica, de la cual hay que seguir aprendiendo, como dijimos, la parte práctica, donde estamos aplicando lo que aprendimos al principio y transmitir la poca o regular experiencia que tengo con otras generaciones, todo el conjunto. Eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo puede o cómo cree usted que se podría fomentar el juicio crítico ingeniería en los estudiantes? Cualquiera podría reemplazar una fórmula, por ejemplo, pero no todos son capaces de evaluar la situación con la que se encuentran, siguiendo más o menos lo que decía Peck en su método observacional. Esa es una pregunta muy buena. Y podemos comentar lo siguiente. Por ejemplo, el profesor Peck decía que no es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia 20 veces. Es decir, si nosotros durante el primer año de nuestra experiencia no aprendimos, sobre todo de nuestros errores, aunque nadie los dice, pues cometemos errores a lo largo de nuestra vida profesional. Y si no aprendemos de ellos, entonces nos vamos a ver condenados a estarlos repitiendo, pues en el caso de la frase Peck, durante 20 años. Lo mejor, desde mi punto de vista, es que nos acerquemos a un ingeniero más experimentado que nosotros. Entonces, repito, hay la fortuna que tuve de contar con algunos maestros. Mencioné ahorita nada más al profesor Sebar, pero tuve otros dos o tres también que han influido en mi vida de forma importante. Entonces, al acercarse uno a ingenieros más experimentados, dependiendo del área que quiera uno desarrollarse, si uno quiere hacer estudios geotécnicos, bueno, pues con un ingeniero que tenga experiencia en diseñar edificios, puentes, bueno, me refiero a cimentaciones, ¿no? Edificios de puentes, muros de contención, estabilidad de taludes, lo que ustedes quieran. Si quieren construir, pues igual, acercarse a una persona que tenga experiencia en eso. Si nosotros estamos bajo la tutela de un ingeniero con más experiencia, cuando cometemos un error, nos lo hacen ver y nos explican por qué nos equivocamos. Si estamos solos en la vida, entonces nos va a costar, no digo que no es posible, pero nos va a costar muchísimo más trabajo capitalizar esos errores y transformarlos en experiencia productiva para no cometerlos en el siguiente proyecto. Entonces, creo yo que lo mejor es estar con un ingeniero, no tiene que ser un ingeniero que nos lleve 50 años, ¿no? Puede ser un ingeniero que nos lleve 5 o 10 años nada más, pero si ya tiene más experiencia que nosotros, es mucho más fácil. Lo mismo si están haciendo ustedes un análisis numérico en elemento finito, por ejemplo, pues pueden estar batallando y dándole vueltas si es que no sale y es que no me cheque, etc. Si se acerca a una persona que ya lo hizo antes, ah, pues entonces la experiencia se transmite y ustedes pueden partir de una base un poquito más sólida y dar el siguiente paso. Esa es mi sugerencia. Un punto muy cierto, ingeniero. Tocando el tema de los elementos finitos, sí sería, al menos en la realidad peruana, creo que falta bastante entrar en la parte un poco más teórica de qué es lo que está ocurriendo detrás de un programa de cálculos numéricos. Pero eso lo podemos dejar para otra. Pero a ver, nada más una pregunta aquí intermedia, la puedo cortar si quieres después. A ver, si tiene usted un solo residual granular con fragmentos grandes, etc., ¿cómo determina los módulos para ponerle al programa de un elemento finito? ¿Con SPT? ¿Con muestras de pruebas tiraxiales? Es un problema. Sí. Y si no le pone usted los módulos adecuados, pues quién sabe qué está poniéndole al programa y quién sabe qué resultado le vaya a dar. ¿Sí? Si hace usted ensayos de campo, probablemente tenga oportunidad de que se acerque un poco más a la realidad. Probablemente no sea súper exacto ni preciso, pero sí va a ser de mayor aproximación a que se lo saca usted del SPT. ¿Sí? Entonces, estos programas tan poderosos y tan flexibles y que nos dan tanta información, pues necesitamos alimentarlos también con datos precisos y fiables y que reflejen de alguna manera, aunque sea una parte de la realidad. Si no, pues vamos a estar nada más jugando con la computadora. Sí, 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 completamente. Completamente de acuerdo. Al final, al final el programa o las computadoras lo que hacen es sumar o multiplicar muy rápido. Nada más. Todo lo demás tiene que venir de nosotros. Es correcto. Esta pregunta es un poco más filosófica, ingeniero. Para usted, ¿qué significa la geotecnía? Pues es un conjunto de cosas. Nosotros estamos peleando o aprovechando, más que peleando, aprovechando una costra de suelo relativamente pequeña. No sé en Perú, pero en México, nos concentramos del orden de máximo 40, 50 metros de profundidad. Entonces, la parte geotécnica es relativamente superficial si lo comparamos con la espesor de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, ahí en esos, a lo mejor hasta menos 30 o 40 metros de corteza es donde están concentrados nuestros problemas. Tienen que ver, por supuesto, con las propiedades mecánicas y físicas del suelo o de la roca, lo que encontremos, pero también con las condiciones de agua que se presenten, ya sean presiones piezométricas o flujo de agua por un cuerpo de agua que esté en una posición más alta de nuestro proyecto, etc. Entonces, necesitamos combinar en geotecnia un cúmulo de conocimientos que tienen que ver tanto con las propiedades del suelo como las condiciones hidráulicas del sitio. Eso es geotecnia. Si logramos más o menos entender, no voy a decir que entender hacia el 100%, pero si logramos más o menos entender la situación de estas dos cosas y ahora le queremos agregar una estructura o queremos hacer un corte en una carretera o queremos construir un muro de contención ahí, entonces probablemente tengamos la oportunidad de resolverlo de una manera más racional y económica. Económica me refiero a que se inviertan los recursos adecuados para una solución adecuada. No quiere decir que sea barato, sino simplemente que sea lo adecuado para el problema que estamos nosotros atacando. A mí me pone muy sorprendido ver proyectos en China donde están desplantando cimentaciones profundas, así en 120 metros de profundidad. Y bueno, si uno sigue las redes sociales de los chinos, pues parece que eso lo hacen todos los días, ¿no? Una cosa espectacular. Nosotros en Latinoamérica todavía no llegamos a esos extremos de tener necesidad de resolver problemas de esa magnitud. Acá estamos con menos profundidad, ¿no? Repito, 30 y a veces 40 metros, ¿no? En general. Sí, sí. Casi ahora que ando investigando en la tesis me encuentro con puro paper de ese lado del mundo. Así que estamos jugando a, estamos ahí jugando un poco más, un poco a alcanzar al hemisferio este. Es correcto. Bueno, ya estamos por cerrar la entrevista, ingeniero. Esta es una última pregunta un poco, un poco muy importante para el objetivo de tener esta entrevista. ¿Qué habilidades busca o quisiera encontrar usted en un estudiante y futuro ingeniero geotécnico? También es una pregunta muy interesante y muy buena. Son un cúmulo de habilidades. Voy a dividir la parte de las habilidades del conocimiento. O sea, porque el conocimiento se puede adquirir. Inclusive ya no es necesario aprendérselo todo. Cuando yo era joven decían que no importaba saberlo todo, sino tener el teléfono del que sí supiera. Ahora ni siquiera es con el teléfono. Tiene que tener el WhatsApp del que sí sabe o tener el correo del que sí sabe, ¿no? No, eso yo creo que no es tan importante. El conocimiento sí, tener bases sólidas es muy importante. Pero es importante tener otro tipo de habilidades que no conocimiento. Hablar otro idioma que no sea español. Evidentemente estamos hablando del inglés, pero ahora que mencionas el chino, pues puede ser que en un futuro también sea importante hablar mandarín. Hablar otro idioma. Saber trabajar en equipo. Eso es más difícil de lo que parece. Pero saber trabajar en equipo es muy importante. Tener responsabilidad social. ¿A qué me refiero? Si van ustedes a hacer un camino a través de un pueblo y no se participan de las necesidades de la comunidad, los toman en cuenta, pues por ejemplo para no hacerles ruido en la noche, para no destruir lo que tengan ahí. Y eso se puede hacer extensivo a cualquier proyecto. Están igual ustedes en una zona urbana en donde tienen vecinos por todos lados. Pues procurar que las cosas se hagan de tal manera de no afectar o afectar lo menos posible, etc. Esa responsabilidad social como ingenieros la hemos olvidado. Hoy en día todo el mundo quiere estar atrás de una computadora y viendo las cosas por cámaras. No, necesitamos ir al campo y ver las cosas ahí en donde se están construyendo. Y entonces procurar resolver esos problemas. Y a veces la parte humana la olvidamos como ingenieros. Entonces, ese tipo de habilidades, eso es lo que puedo comentar. Y esta es la última pregunta, ingeniero. ¿Qué recomendaciones, en general o un poco más específico también, si desea, ¿qué recomendaciones te daría a la nueva generación de ingenieros geotécnicos? Bueno, pues la misma que me hicieron a mí al principio, que es seguir estudiando. Eso es básico. Segundo, no microespecializarse. Porque si no, acaba uno resolviendo una cosa así muy, muy particular y pierde uno el contexto global. Entonces, aún como ingenieros geotécnicos, necesitamos ver el conjunto de todo. Decía uno de los ingenieros que me enseñaban, hay que tratar de ver las cosas como geólogo, ¿no? O sea, sí, el contexto general, para no perdernos en el detalle. Pero eso involucra también otras disciplinas. Casi todas tienen que ver con estructuras. Porque, bueno, generalmente es una estructura lo que estamos estimentando. Pero también tiene que ver con hidráulica. Y a veces tiene que ver con ingeniería de pavimentos. Y a veces tiene que ver con otras disciplinas de la ingeniería civil. Entonces, tratar de ver el conjunto. Pero sobre todo, seguir estudiando. Eso es súper importante. Pues los invitamos a que participen en el segundo evento de GeoWeek. Es un evento que está pensado para que todo el mundo lo pueda ver. Tiene un costo nada más simbólico. No requiere mayor participación. Pero es importante porque van ustedes a tener la oportunidad de escuchar y ver a personas de diferentes partes del mundo. Y eso, pues, no todos los días se ve. Entonces, pues los invitamos a que participen en nuestro evento GeoWeek. Los invitamos a todos. Muchas gracias por oírnos. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ingeniero Pañagua. Mucho gusto, Sebastián. Gracias. 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 Gracias.